El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. En Michoacán otra vez suceden más cosas. Y el día de hoy, en Copándaro, un hombre fue acribillado a balazos cuando consumía alimentos en el restaurante La Ciénaga, ubicado en la población de San Agustín del Maíz. Esto lo comentaron fuentes allegadas a autoridades policiales. Fue durante la tarde-noche de ayer jueves, dos empistolados entraron al citado negocio y dispararon contra el comensal. Después huyeron a bordo de una camioneta blanca tipo Ford Lobo. La víctima tenía 55 años. Era originario de Cuamio, municipio de Cuitseo, pero residía en los Estados Unidos. El homicidio fue reportado de inmediato al 911. Entonces, se adeguaron policías estatales y locales, así como paramédicos, quienes confirmaron el deceso de esta persona. La Fiscalía del Estado se enteró del caso y encomendó las investigaciones a la USPEC. Más tarde, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La Fiscalía continúa con las pesquisas del asunto para atrapar a los asesinos. Pues, sigue siendo parte de esta situación que las autoridades, ni los desgobiernos, en este caso federal, estatal y hasta podría ser municipal, pues han querido resolver. A ver, al rato van a decir que esta persona era de algún grupo criminal. Aquí no hay pruebas, eh, de que sea de algún grupo criminal. En una persona que era originario de Estados Unidos, que vino a comer a esa zona de Copándaro. Alguna situación pasó hace mucho, que por eso tenía supuestas cuentas pendientes. Pero eso no significa que sea un criminal, eh. Seguramente, y por lo que tengo entendido, pudo haber denunciado a alguien, o hubo otra situación. Al rato van a decir, no, sí, fue ajuste de cuentas para minimizar el asunto, ¿no? Pero bueno, hasta el momento no hay ajustes de cuentas. Y no se ha mencionado. Ahí les dejo la información. Y saludos con paz.